En Castellón hemos pasado de tener prácticamente inexistencia de desempleo cuando la época del auge económico, la época del boom inmobiliario y en estos momentos tenemos tasas de desempleo del 25-26 y hemos llegado a tener tasas de desempleo del 30%. Por lo tanto, es una de las prioridades de las políticas del Ayuntamiento de Castellón. Y tenemos un elemento fundamental en el Ayuntamiento que se creó en su momento con la Generalitat Valenciana que es el Pacto Local por el Empleo. Y hemos venido a pedirle al conseller que reactivemos ese pacto. El Pacto Local por el Empleo es la herramienta fundamental de coordinación de todas las políticas de empleo y de formación de la ciudad de Castellón. Y hemos venido a pedirle que nos ayude a reactivarlo dotándole de contenido conjuntamente entre el Ayuntamiento y la Generalitat, pero también de fondos. De fondos para poder volver a crear empleo en la ciudad de Castellón porque es fundamental. Tanto en materia de industrial, como en materia comercial, como en innovación. Cualquier ciudadano que tenga una idea, que no se quede desamparado y que no la pueda poner en marcha porque no tenga recursos. Y ahí tenemos que estar la Generalitat y el Ayuntamiento de Castellón para volver a crear empleo y a diversificar la economía de Castellón. Porque el problema de ese 30% de tasa de desempleo ha sido que nos encontramos en una provincia y una ciudad con monocultivo industrial de la Zolejo. Y en estos momentos corresponde la diversificación para no volver a caer en esas tasas de desempleo.